Amigos de Atomic Comics, bienvenidos, aquí estamos nuevamente con ustedes, bien tempranito miércoles en la mañana, todos bien despiertos, vean, vean que despiertos estamos, aquí está Áurea con nosotros, por suerte. Hola, hola. El Capitán Planeta. Saludos amiguitos, buenos días. Alex, nos alcancen un ratito, él se está despertando y se está quitando las lagañas, pero ahorita se une. Se le pegaron las cobijas. Y como siempre, en la producción está nuestro querido y bien ponderado Olivercito. Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a Manecito, que nunca te presenta nadie. Es cierto, es cierto. Y pues bueno, ya saben. No necesita presentación porque es Dios. Exacto, soy aquel. Entonces, pues gracias, gracias por vernos. Ya saben, suscríbanse al canal, denle click a la campanita para que les avise cada que subamos un video nuevo. Interactúen con el video, denle like o dislike, lo que ustedes quieran, pero déjenos sus comentarios, sobre todo para saber qué les gustó, qué no les gustó y qué les gustaría ver en Atomix Comics. Y recomiéndenos con sus amiguitos y amiguitas para que cada vez haya más gente leyendo cómics y viendo Atomix Comics. Compartan el video sobre todo. Cuando están chidos los cómics, compártanlo para que se enteren y los lean y cuando están horribles, compártanlos para que todo mundo se ría de lo mismo que nos reímos nosotros. Y pues bueno, en esta ocasión la máquina de la ensoñación nos trae. Ahí escuchamos a la máquina. Nos trae a Berserker. Berserker. Y yo no, yo no, yo no entendía el título de hecho. Ya sé, es que es así de, ¿por qué puras consonantes? ¿Qué quieren decir? Pero sí. Es como Nexium. Es así. Berserker. Berserker. Sí. Y pues bueno, este cómic es publicado por Boom Studios, que últimamente han estado muy, muy activos. Y hablemos de los autores, lo escribe, nada más y nada menos que Keanu Reeves. Keanu Reeves. No sé si ustedes han escuchado de él. Es un señor libanés. No se metan con sus perritos. Sí, no, 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 no les conviene. El señor se llama Keanu Charles Reeves y pues bueno, es libanés de origen, pero creció en Canadá. Y bueno, es un actor que lleva ya varios años este pues teniendo, teniendo éxitos. Empezó con una, bueno, su film debut que lo lanzó a la fama se llama Youngblood en 1986. Y ya de ahí empezó con esta comedia de ficción de Billy Teeth, la excelente aventura de Billy Teeth. Y empezó ahí con varias películas más. My Own Private Idaho en 1991. Point Break, que ese le dio mucha fama. Ah, es malísima, pero lo hizo muy famoso. Malísima, pero lo hizo muy famoso. Y luego la de Spitz, que también es igual de mala, pero también lo hizo bien famoso. Ah, están bien padres. Lo empezó a colocar como era de acción, ¿no? Sí, sí, exacto. Y bueno, salió ahí en un papel importante en Drácula. Este, bueno, en Matrix y Constantine y bueno. Y yo insisto en un paseo con las nubes. ¿Cómo no? Con las nubes. Ah, sí, es de mis favoritos. Esa está muy buena, la verdad. Y la hizo de Jonathan Harker, ¿cómo no? Con el inexistente acento inglés, ¿no? Ajá. Bueno. Pues bueno, ahora incursionó a escribir cómics junto con Matt Kint. Matt es de origen neoyorquino. Él también es artista, no solo es escritor, es artista y escritor. Y pues bueno, Matt ha estado en varias compañías, ha tenido también varios galardones, ¿no? Este, varios premios que ha ganado. En Top Shelf hizo una cosa que se llama Pistol Whip, que no sé cómo se podría traducir. Y otra cosa que se llama Super Spy, con lo cual tuvo mucha fama. El pistola es como cuando te da un culatazo la... Sí, la pistola, ¿no? La retrocarga, sí. Ajá, el cinnamaco, ¿cómo se dice en español? Pues sí, se llama que cuando te da un culatazo la pistola. Sí, ¿verdad? Culatazo. Imagínense ese cómic publicado, culatazo. Ajá, sí. En España sí le pondrían así. Sí, seguro. En España seguro le ponen, perdón por la palabra, le ponen el culo de la pistola o algo así. Algo así, sí, seguro. Seguro. Y bueno, también ha estado en Dark Horse Comics, en DC Comics, en Vértigo, en Valiant. En Valiant estuvo mucho tiempo haciendo Unity, Divinity y Ninjak. Creo que Ninjak fue lo que más le produjo dividendos al señor. Y el artista de este cómic es Ron Garney. Ron Garney, que también es de origen estadounidense. Él ha hecho de todo en la industria. Ha estado en Marvel, en DC, y ha tenido bastante éxito. Bastante, bastante éxito. De hecho, hasta ha escrito un par de volúmenes. Escribió un cómic del Capitán América, que se llamó Sentinel of Liberty. Fueron cuatro números. Y le tocó escribir dos números de Hulk, el número 9 y 10 del volumen 1 de Hulk. Entonces, pues bueno, le ha ido bien a Ron Garney. Y pues esos son los autores. Algo que me faltó comentar del señor Keanu Reeves, que no todo el mundo sabe, es que es casi una copia idéntica de nuestro productor Oliver. Son igualitos. Ya me estoy dejando el pelo largo. Sí, de hecho, se han acercado luego con Oliver a pedirle autógrafo porque lo confunden con Keanu. Con Juanga. Sí, así que si un día creen que se van a encontrar a Keanu Reeves en el metro de la Ciudad de México o andando en bici ahí por cualquiera de los parques cercanos a su domicilio, no es Keanu, es Olivercito. Exacto. Oye, nada más como dato adicional, ahorita si van a su tienda de cómics favorita, a la que sea, en la mesa de novedades, se van a encontrar dos cómics de Mackint o Kind. El primero es este Berserker que está coescrito por Keanu Reeves y que está en Boom. Y en DC esta semana en Black Label sacó un cómic que se llama Revolver. Órale. Y que también se ve, se ve chidito y, y, y sobre todo porque no tiene nada que ver con Batman, es de las pocas cosas de Black Label que no tienen nada que ver con Batman, entonces. Vaya. Una buena opción. Ahí sí van a dar. Ya llevan dos. Ya van, sí, ya llevan poquitos, pero poco a poco se están, nos están sorprendiendo esos señores de, de, de DC. Sí, sí, ya llevan dos cómics de Black Label que no son Batman o Superman. Que no tienen nada que ver con Batman, ojalá así sigan, los invitamos. Y que están bien hechos además. Bueno, no he visto, no he visto este, pero. Más o menos, pero. Por lo menos el de Eamon en sí. Sí. A ese sí. Pues al menos porque es de Eamon en, véanlo en el botoncito. Ok. Acá. Exacto. Véanlo en el botoncito, es el de, de Plunge, de Stuart Eamon y Joe Hill. Pero bueno, vámonos a este comixote que no tiene vocales, que no tiene vocales en el título, que se llama. Sí. Sí, los gringos son muy dados a eso, ¿no? A poner siglas. Y, y pues bueno, con el, el sonido de sus, de sus consonantes, eh, generar las vocales, ¿no? Sí, y digo, aquí creo que no era tan, creo que aquí no era tan necesario el, 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 que tuviera las, las vocales para saber que se refiere al, al, a la figura del, del, del Berserker es medio citada y medio conocida. Ahí, hay un rollo por ahí, este, eh, de mitología en, en, en esta figura. Ya nada más para, antes de, de hablar del cómic, eh, es, tiene un montón de portadas variantes, es, de, la, la portada regular es de, de Rafael Grampa, que me la pidió este Alexito por ahí. Sí, y además tiene la portada Blank, para que ustedes hagan su sketch de Keanu Reeves cuidando perritos, o tiene portadas variantes del mismo Grampa, de Mark Brooks, del Ibermejo, de Dan Mora. De Jay Anacleto. De Jay Anacleto, de hecho, esas ya son exclusivas de, de tiendas y de convenciones, pero sí se deschongaron, yo creo que son como, como 25 portadas más o menos las que tiene este cómic, y eso de alguna manera nos da una, una señal de, 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 de que este cómic es un fenómeno que, que se esperaba por ahí por parte de la industria, ¿no? Porque no es habitual que, que una figura como Keanu Reeves escriba, escriba cómics, pero, eh, ahorita, pues hay como mucho, mucho boom con, con, con Keanu, porque, pues es el, el héroe de acción vigente, prácticamente. No, pero también de todas maneras, hay que, hay que traer a la atención de, 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 de los que nos están viendo y escuchando, que recientemente sacó, sacaron, lanzaron un juego donde también eres como uno de los protagonistas, cyberpunk, y ya, ahí fue un, say, relajo, ¿no? O sea, el juego lo tuvieron que sacar porque estaba hecho con las patas, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, mientras que Keanu Reeves está apoyando proyectos tipo cyberpunk o este de Berserk, pues el de Berserk sí le, sí le salió, ¿no? Porque, pues, el otro sí fue un nombre total y completamente horrible, ¿no? No, o sea, hasta ahorita ya tienen demandas y no sé qué tanto, ¿no? Está cañón. Entonces, pues bueno, ¿no? Hay que, hay que decir que la figura de Keanu Reeves atrae también mucho dinero, indudablemente, pero, pues bueno, no, hay, hay, hay productos que, que salen y otros que no. En este caso, pues el cómic parece, por lo que están comentando, yo, yo desconocía de los otros escritores, pero sí se ve que se, eh, que bueno, igual también podríamos decir lo mismo de cyberpunk, porque estaban con CD Projekt, que eran los de, que hacían, los que hacían el Witcher, ¿no? Así es. Sí, pero aquí también se salió de buenas personas, pero aquí sí le salió, ¿no? Porque, bueno, ya platicaremos del cómic, ¿no? Sí, yo creo que en el videojuego él, él no tenía tanto control, ¿no? No, 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 para nada, pero de todas maneras estaba en su imagen. Sí, exacto. Exacto. Pero de acción, ¿no? Y aparte, como Keanu Reeves es de esas pocas celebridades que son genuinamente buenas personas, que es súper raro en la industria, pues entonces le da como un plus, ¿no? Sí. A él, ¿no? Como persona. Sí, 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 no, y realmente, pues sí llama la atención, porque al final es Keanu Reeves, ¿no? Exacto. Es un figurón, no es como que el hijo de J.J. Abrams está escribiendo un cómic de Spider-Man, ¿verdad? Ay, no, eso es una porquería. Este, o cosas así, ¿no? Que dices, ok, y como por qué. Mira, el problema nunca es, desde mi punto de vista, el problema nunca es si eres hijo de tal, el problema es el resultado, ¿estás entregando un buen cómic o no? Exacto. Justo. ¿No? Ese es lo que sobresale, ¿no? No de quién eres, no eres si eres un hijo de Juan de los Palotes o tú eres Keanu Reeves, ¿no? Exacto. Volvemos a lo mismo, Cyberpunk podría haber tenido la figura de Keanu Reeves como, valga la redundancia, como figura central, pero el juego es un desastre, ¿no? Sí, sí, exacto. Y pues bueno, aquí Berserker y el personaje que evidentemente es Keanu Reeves, pues es un tipo, un inmortal, nos lo cuentan al final del primer número. Ajá. Pero pues lo vemos en acción, o sea, este cómic es, todo el cómic completito es pura acción. Es pura acaso. Es pura acaso. Es pura acaso, padre. Puro balazo, ¿no? Es como... Y no te decepciona. No, es como ver la primer secuencia de una película de acción en donde ves que le disparan, lo acribillan, le hacen de todo y él aguanta todo, es como un Wolverine, ¿no? Y él está poseído, destruyendo gente, es ultra violento, ¿no? Es muy, muy violento y pues bueno, la verdad es que está entretenido. No, no sé, no podría decir si hay mucha historia de por medio, porque de verdad solo son trancasos de principio a fin. Y creo que la historia va a empezar en el siguiente número. Sí, así es. Pero es muy divertido de ver. En el intento previo que hicimos por grabar este programa, porque evidentemente lo saben, nos levantamos a las seis de la mañana para grabar. Este, no nos salió, pero yo les decía, la historia se resume súper fácil. Es Keanu Reeves sentado en una banquita, está recordando algo, todo ese recuerdo se nos está narrando en voz en off, pero prácticamente hay tres momentos. Uno, ese que les comentaba Keanu Reeves sentado en una banquita. Dos, el segundo momento es Keanu Reeves en una operación de encubierta o no tan, es que no puede ser tan encubierta con toda la destrucción que hacen en Venezuela, cuyo objetivo es capturar vivo al presidente, al presidente de Venezuela. Este, pero como está en su trance místico. Es que le avisaron muy tarde. Ajá, y como está en su trance místico, pues ya lo mata. Y el tercer momento es Keanu Reeves tratando de restaurar sus heridas mientras platica con una doctora que lo está, pues sí, valga curando. Y nos van a contar el origen de este ser inmortal, el famoso Berserker. Y en ese sentido, yo como les decía, pues tampoco hay, tampoco es que el cómic se esté ocultando mucho qué onda con la figura del Berserker, ¿no? El Berserker era este guerrero nórdico que estaba en un trance arrebatado y peleando y soltando trancasos a diestra y siniestra sin fijarse que era en lo que pasaba a su alrededor. Y en ese sentido, pues la intertextualidad es súper clara, ¿no? Es el Berserker que está soltando trancasos a diestra y siniestra. Ahora, la secuencia de inicio, sí me parece, creo que muchos hemos visto estas fotografías de Keanu Reeves en su vida civil, sentado solito en la calle, y en ese sentido sí creo que esa secuencia de inicio es Keanu Reeves en la calle, ¿no? Es que justo lo que mencioné cuando no se grabo esto, fue que yo cuando me pasaron el cómic, a mí luego me gusta mucho hacer reseñas con ustedes, porque yo la verdad es que no tengo todo el contexto de los artistas, entonces yo llego como ahora sí que muy virgen al asunto y es la impresión que me da, ¿no? Entonces yo cuando abrí el cómic, primero no me di cuenta de los títulos, de quién estaba detrás del proyecto, porque estaba tratando de descifrar el título, y yo dije que no sé cómo se llama este cómic, ¿no? Y le di así swipe para seguir viendo, y lo primero que ves que me parece muy padre la primera secuencia de cómo abre, me acuerdo que yo lo vi y yo dije, ah, porque cuando vi la portada dije, eso me parece tipo como Keanu Reeves, ¿no? Pero seguí yo leyendo, ¿no? Y la primera escena me parece mucho como esas, como las clásicas solitas, Keanu Reeves tiene mucho como para empezar historias donde está tipo las locuras del emperador, donde tienes al personaje miserable y dices, sí, este soy yo, pero déjate explico por qué estoy así, ¿no? Entonces, cuando empecé a verla y empecé a ver el cómic era como John Wick, o sea, cuando yo lo vi fue John Wick y ya después caí en cuenta que era Keanu Reeves, ¿no? O sea, hasta después. El cómic definitivamente tiene una cuestión cinematográfica de narrativa total y completamente, es como si estuvieras viendo una película, ¿no? Y este, y pues obvio, ¿no? Es como, como dijo, fue, fuiste tú Mansur o Juan Carlos, bueno, de que es como una apertura de una película, como que entras y te están enganchando, ¿no? Al principio de la peli y ya después te explican, bueno, todo este relajo es por esto, ¿no? Entonces, este, me pareció muy padre, la verdad es que se lee súper fácil, ¿no? Tiene unas tomas bastante padres, llenas de acción, ¿no? Y va a lo que va, o sea, mantiene mucho una, el espíritu de una película de Keanu Reeves y eso está, eso está padre, ¿no? Porque a mí lo que me gusta de Keanu Reeves, sobre todo, siempre, siempre me ha gustado, por ejemplo, de las de, incluso Matrix, pero John Wick, sobre todo, es el tipo este que llega ahí a la cabeza, ¿no? No, no, no es el clásico de reacción que se pone a dialogar, sí, ay, bueno, ¿le disparo aquí o le disparo allá? Nah, Keanu Reeves llega y a la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, ¿no? Ya sabes qué es. Disparo y luego pregunto. Claro, sí, entonces tiene esta situación mucho de, de, de todo por el todo, ¿no? Y obviamente en la narrativa, que eso es también lo que te va dando, te vas preguntando qué onda con este personaje que no solo ya se aventó de un avión, ¿no? Que dices, bueno, ok, a lo mejor trae un traje especial, ¿no? Porque es cómic, ¿no? Pues a lo mejor trae un traje especial, pero no, cuando ya ves que le disparan y que luego hasta hay una escena que a mí me gustó mucho, yo dije, joder, ¿no? Bueno, a mí me gustan mucho las películas de acción, pero esta escena donde le disparan así detrás de la, o sea, lo va manejando y el tipo le dispara de atrás, ¿no? Y él se agacha, ay, se ajustó a esa, el tipo se agacha y yo dije, ay, bien Matrix, ¿no? El asunto, pero es que no le pasa nada, ¿no? Entonces ya empiezas, ya me parece que esta, a lo que voy es que me parece que es como muy inteligente o muy, muy padre cómo resolvieron esta cosa de presentarte que el personaje no es, no es nada más te dice soy un inmortal, ¿no? Si no lo estás viendo y eso me parece que está padre, cómo te lo barajearon, ¿no? A pesar de que puede parecer una historia, ay, es que es un inmortal, así de bueno, ya no es la primera vez, ¿no? Entonces, fíjate que esa parte está súper padrísima porque, a ver, aquí vemos a un hombre en los créditos que lo ubicas inmediatamente como el prototipo del cómic de los noventa que es Ron Garnie. Y, pues, su nombre lo asocias a los noventas y lo asocias a Imash y lo asocias a Marvel y lo asocias a mil y un cosas de los noventas que eran así, oh, yo soy el inmortal y sufro. Y luego ves cómo está estructurado el cómic, es decir, casi toda la narración de las primeras 30 páginas es por una voz en off. Pero esta voz en off no es esta voz en off noventera de, oh, sufro como Precious y bla, bla, bla. O sea, no, también los diálogos de todo lo que está narrado en esta voz en off es súper ágil, es súper rápido, no es pretencioso. Scott Snyder, Zack Snyder, Frank Miller. Me estoy ahogando. Sí, el personaje es un emo, es simplemente una persona que tiene un, que bueno, te dejan entrever. No es que hay un problema o un tema con ser inmortal, pero ciertamente trae repercusiones psicológicas para el personaje. El hecho de no poder morir, ¿no? Que siempre ha hecho todo el tema en la cuestión inmortal, ¿no? Que todo mundo quiere aspirar a la inmortalidad y una vez que la tiene, cuáles son esas implicaciones filosóficas, físicas, etcétera, con respecto a ello, ¿no? Y aquí te lo ponen de una manera como, insisto, muy dinámico y todo, ¿no? Porque al principio pues estás viendo y después vas viendo, vas viendo, vas viendo, vas viendo. Porque aparte el cómic, lo que me gustó mucho del cómic narrativamente es que no te deja descansar. Estás haciendo todo, todo, todo. O sea, no hay un momento, me gusta porque la opción es clara, las tomas padres, este, entonces no hay un momento donde estés viendo y digas, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces está, está, está padre, ¿no? Ya, de hecho, cuando fui procesando que era un cómic escrito por una celebridad, porque generalmente los cómics escritos por celebridades son un desastre, tanto gratis como a nivel de guión. He llevado son con el cómic de Andrés Navi. Sí, bueno, cuando estás viendo esto generalmente dices, oye, guau, ¿no? Me trata, o sea, es como si yo voy a ver una película de Keanu Reeves, espero ciertas cosas de Keanu Reeves. Y el cómic es un cómic de Keanu Reeves. Entonces, ¿no? Con esta cuestión del héroe que es un héroe que se debate, es un héroe que tiene, que no le gusta dónde está, pero tiene una misión y la tiene que cumplir, porque ese es el clásico, el clásico tema de Keanu Reeves, ¿no? Pero aparte va a llegar al camino, igual va a sufrir, pero no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y eso, eso está, bueno, eso a mí me súper gustó. La verdad es que no, no me lo esperé y al final le cuentas, al final yo dije, ay, sí quiero leer el que sigue, quiero saber qué pasa, ¿no? Sí, sí quiero saber qué pasa, ¿no? Claro, sobre todo porque el ritmo es súper bueno, es decir, te ofrece todo lo que tú esperarías de, es decir, este momento, primero vamos con la acción súper rápida, luego empiezan los flashbacks y luego empieza como este proceso de curativo y ahora sí explicarte qué es lo que va a pasar, ¿no? Es una historia que va a transcurrir en 12 números, no sé si todos los números vayan a ser de 48 páginas como lo es este, pero es un cómic que se lee, este número uno en particular, es un cómic que se lee súper rápido, es decir, yo me llevé 20 minutos de lectura en esto y se me hace demasiado, y eso porque estaba haciendo otras cosas, es un cómic que se lee, que se lee súper rapidísimo, pero que está bien hecho. Sí, e insisto, también contado. En la parte que yo dije, esto es súper Keanu Reeves, cuando le saca la costilla un tipo y la puñada yo dije, sí, exacto, y luego ya estabas aplastando cerveza así en la cabeza, ¿no? Lo hizo, lo hizo. Sí, no, no, es como cuando fue a ver John Wick, creo que fue la 3, y que estaba utilizando caballos para patear a Medio Mundo y así de, sí. Entonces Ya está como que bien O sea, insisto Es esta cosa de cuando me cayó el mente De que era Keanu Reeves, dije, no lo puedo creer Porque generalmente, les repito Los cómics que luego son escritos por celebridades Son un desastre, desastre En todo, en todo, de todo De todo, no se salva el dibujo Ni el argumento, ni cómo están Llevadas las páginas, así que aquí tienes Bueno, a mí sí me gustó La verdad es que sí, me quedé muy sorprendida Y está padre, ¿no? Y me gustó también que A nivel gráfico ¿Cómo se llama esto? Conservaron que Keanu Reeves es un Hombre maduro, no pusieron Un besito, eso me gustó mucho Eso sí me gustó Y quedó bien porque la Complexión No cambia tanto No es un tipo así súper Mamey, no, no, está muy Normalito, es como Keanu Reeves Keanu Reeves ya se ve grande porque ya es un señor Que está rascando a los 60, pero de todas maneras Digo, si en un contexto Metaficional ves a Keanu Reeves Y te haces pipí, ¿no? O sea, dices Es lo que les digo Keanu Reeves es de la edad de mi papá Sí, ojalá yo me vea La mitad de bien Cuando tenga su edad, la verdad No, se ve muy bien Y aparte como si es una persona Que hace sus propios stunts Y que Sí, no me falta tanto O como Lenny Kravitz Ándale, también No, pero Lenny Kravitz Este, bueno Tiene 56, ¿no? Sí, pero Lenny Kravitz es un hombre Es un hombre afroamericano Y las personas afroamericanas Pueden tener 70 y no Y parecen de 30 Sí, parecen de 30 Sí, sí, sí Tiene una piel hermosa, ¿no? Exacto Es como un poco que es blanco Y a los 40 ya estás así Ya te estás derritiendo, ¿no? Sí Bueno, yo nada más Quiero ser muy puntual Con algunas cosas De la escritura del guión Y ya nos seguimos con el arte Porque tampoco es que sea La octava maravilla La historia no nos va a contar El sentido filosófico de la vida Ni nada Es una historia de acción Y ya Pero sí tiene sus aciertos En la escritura del guión Es muy sutil Por ejemplo Te cuenta solamente Las cosas que son necesarias Para tu entendimiento Es decir Nunca te dicen Literalmente que están en Venezuela Porque no aporta para nada Es solo una misión Lo que vemos Y ya Tus Infieres que estás en Venezuela Por ciertos señales Que están ahí Como una marca de publicidad O porque hablan en español O porque la señal ética Del edificio está En español Y ya Pero no es necesario Que sepas Que lo que está pasando Está pasando En Venezuela ¿No? Y lo otro es En la página número En la página número cuatro Me gusta mucho Detalles muy sutiles Por ejemplo Eso que está ahí La biografía de Hugo Sin uniforme Publicado por Editorial Debate ¿No? Son esos detalles sutiles Los que te ayudan A ubicarte En qué momento En qué situación Te encuentras Y nada más No necesitas No necesitas nada más Y ahí justo En la página número cuatro Manecito Aquí También Ajá El guión me encanta Porque Cuando ven que el Keanu Reeves Se está volviendo loquito El soldado de al lado ¡Ay! Déjame quito Porque ya se va a poner loquito Sí Los dos ¿No? Como que le dan su espacio Así de ¡Ay, ay, ay! Ajá Entonces En ese sentido Me parece que el cómic Está muy muy bien escrito Porque se centra justo En estos elementos Que también ayudan A darle un buen Un buen ritmo Al cómic Y a ubicarte Bien qué onda Con el personaje Y todo Es decir Son cosas sutiles Pero que Pero que Ayudan mucho Y que En un primer número Te ofrecen Lo que estás comprando Y te lo dan Muy bien Sí Yo nada más Quería abonar eso Porque Insisto No es No vamos No es la octava maravilla De historia No es Alan Moore Es un cómic de acción Y ya Claro No, pero Por ejemplo A mí me sorprendió ver Que Bueno No sé si Hició mi comentario Como diría Mi marido Hay tú y tus comentarios Pero siempre Nótese Que no deja de ser Un cómic En cierta manera Propagandístico De la Preocupación Que ahorita tienen Los gringos Con Venezuela Ya saben que Él está sacando Todo esto Pero una cosa Que sí quiero Quiero dar a notar Es que Digo yo que sí Con todas estas cosas Propagandísticas En contra de la URSS De la Unión Soviética Con un pésimo ruso Terrible O que trataban De decir O sea Ponían gente Que no sabía hablar Ni siquiera De los países En los que estaban En contra Y a mí lo que me gustó Es que ves La parte esta Donde están hablando Español Y de repente Cambio en inglés Y es un español Correcto Por lo menos Se tomaron Se tomaron La molestia ¿No? Como dices Esos pequeños detalles Que hacen que Que te Ubiques En donde Donde van Y donde están ¿No? Entonces Y que sea verosímil Claro Todo eso Sí Sí verosímil En la iverosimilidad ¿No? Ajá Entonces Sí Eso Eso definitivamente ¿No? ¿Dónde está el presidente? Sí justo Ajá ¿Dónde está el presidente? ¿No? Me faltó el acento Y el donde también Pero bueno Pero tiene que Tiene que decir Que lo hicieron De manera correcta ¿No? Ajá Me gustó eso Sobre todo Para que tuvieras Esta frase Muy básica Que cualquier gringo Puede entender Dónde está ¿No? Sí Y que ya después Cambian el inglés ¿No? Entonces eso está padre ¿No? ¿Dónde está Juan Trump? Ajá Sí Sí Y pues bueno Creo que justo Ayuda mucho O aporta mucho Ron Garni A este A este tema El hacerlo fluido El que sea muy Cinematográfico El que sea muy clara La acción Justo Un artista Como Ron Garni Que es Que ya tiene Una escuela Bastante Bastante De bastante tiempo Digamos Aporta mucho A una historia De este tipo Para que Para que justo Resulte como Lo que estamos Platicando ¿No? Que es fluida Que es entendible Que es divertida Que es entretenida Que no No paras En ningún momento ¿No? Este Usa Los paneles Necesarios Juega Con los claroscuros En los momentos Clave A lo Miller A lo Miller Pero bien hecho Sí 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 Aparte Yo pensé Que No Perdón No Sí Sí ¿Tú pensaste qué? Ah Yo pensé La verdad Que en un cómic De acción Podrías recaer Bueno Creo que es una tentación De cualquier artista Que cuando tienes Acción Recaigas en cosas Demasiado abiertas Y en cosas Como en páginas Dobles Y todo eso Y este cuate Me gusta Que no No recayó En el Pin up Pin up Pin up Pin up No Si no tiene cuadros Insisto Es como si estuvieras Viendo un storyboard De una película ¿No? Entonces Está súper cinematográfico Las tomas súper interesantes Muy muy padre La verdad es que El dibujo me gustó A mí me gustó mucho No conocí al artista La verdad Yo creo que Bueno Van a decir Cómo es posible hablar ¿No? Pero Este Me recordó mucho A este Estilo tipo O más bien Él se está apoyando En eso Tú utilizas Gabriel Va ¿No? De Umbrella Academy Ajá Más o menos Como ese estilo Pero sin embargo Gabriel Va O sea Me gusta Cómo dibuja El ojo Pero Dibuja medio chistosito Me refiero a que Tiene como un estilo Más como Como quirky Ajá Más cartoon Y menos cuidado ¿No? Desde repente Ajá Ajá Sí Y él Me parece que Que tiene esta cosa De los claroscuros Muy padres Me gustó muchísimo Y que los utiliza También como para acentuar El dramatismo ¿No? Y es Y no Pues en general Muy bien Me encantó ver Un cómic de acción Con 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 Bueno Pues sí Con la acción Que se lee Que luego a veces Por ejemplo Ahorita me acuerdo Hace poquito De Battle Chasers De que estaba leyendo Battle Chasers De nuevo Y me acuerdo Que lo leí Y las tomas de acción Eran así Con unas viñetitas Muy alargadas Donde no se veía nada Donde casi Tenías que meter así Y decías ¿Qué está pasando aquí? Entonces Este cuate No teme mostrarte El acción Aquí en full ¿No? Eso está muy muy padre ¿No? Muy muy Sí Y es que justo Un buen dibujante Te puede narrar Muy bien la acción Cuando Cuando Un dibujante Se basa más En un estilo llamativo Que en su dibujo Pues ahí ya Ya tiene ciertas limitantes ¿No? Y por suerte Ron Garni Pues es muy buen dibujante ¿No? Este Domina muy bien La perspectiva La anatomía Los encuadres Sabe mover las cámaras Los fondos Porque También en Uno de los problemas Que luego tienen Muchos dibujantes Cuando están narrando acción Es Omitir completamente Los fondos Y Y Garni Si se preocupa Por estar poniéndote Un montón de fondos Y un montón De 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 cosas Respecto a las Splash pages Y bla 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 Aquí nada más Hay dos Cuando Se avienta El Keanu Reeves Del Del avión Que está muy padre Este Y es Para Acentuar Esta imagen Así De la osadía De Del Del famoso Berserker Es La 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 primera Porque Claro Ves a los demás Que se aventaron Así con sus Con sus Con sus Cuerditas Y con sus Cuerditas Y todo Y este así De a mí me vale Cacahuate Yo me voy a aventar Yo ya estoy En mi trance Con los ojos Azules Y ahí les voy Y La segunda Que es un Doble spread Es Casi al final Donde Pues vamos a Conocer El El Pasado De De Del famoso Berserker Son los dos Únicos que hay Y eso también Está muy Muy padre Porque Es decir Garni Prefiere utilizar Sus recursos En construirte Un storytelling Que te esté Contando Una historia Y no en Oh Quiero mostrar Que mi dibujo Es el más chido De todos Es que Esa es la situación La cuestión Por ejemplo Yo sé Por ejemplo Acabas de De mencionarlo De los fondos Si te fijas Si tienes fondos Pero no en Todas partes En esta situación Donde dices Que tienes que Meter el fondo De todas partes No es ilustración Entonces tienes que O sea Tienes que tener Un blend En un cómic Donde lo visual Se pega Con lo que te estás Narrando Para que en un momento Ya no estés viendo Absolutamente todo Por eso a veces Cuando la ves Tres, cuatro, cinco Seis veces No me había dado cuenta De esto Está bien que no te des cuenta De absolutamente todo Porque se supone Que tienes que ver Un todo Es todo Una situación Que engloba Y en la cuestión De que haces Un cómic de acción Que a mí me parece Que lograr un cómic De acción Es complicado Es difícil Sobre todo Por el tipo De las tomas Y etcétera Y tengas este Pacing tan rápido Desde que Tienes esta calma Donde tienes el tipo De Keanu Reeves Sentado ahí Y de repente Pasas a la acción Se avienta el tipo Y ya desde que Se está aventando Ya sabes Que dices Bueno ¿Qué es este señor? Y ya cuando ves Que los disparos Y no sé qué tanto Y aunado con el hecho De que el dibujante No es catimenada ¿No? O sea Si verdaderamente Si te ponen las cosas Como O sea Se ve que el dibujante Está también como Decioso En mostrarte las cosas Estar como Engolosinado Sin Sin llegar A un extremo En el que digas Abigarrado Ya no le entiendo nada ¿No? Verdad Muy bien ¿No? Si es que creo Que es bien importante Que Ron Garnino Trata de lucir Él Él trata de contar La historia Que es lo que deberían hacer Todos los dibujantes Si Si Exacto Está apoyando Si Está apoyándose En lo que están diciendo No te muestra más Ni menos ¿No? Porque por ejemplo Esta página que estás mostrando En el 1, 2 Fíjate en el fondo Es un fondo muy sencillo Sí Y tiene Tiene Mucha síntesis En los fondos Utiliza justo Los claroscuros Para contarte cosas Sin tener que dibujar Cada detallito Por ejemplo Las chimeneas estas Están muy bien simplificadas Y conforme te vas yendo Al fondo Pues hay más Sombritas Y rayitas Nada más Que te dan la idea De que hay un chorro De casitas por allá No tiene que dibujarlas Toda No No tiene que dibujarte Todo Pero Te da a entender Perfectamente Dónde están Sí Y tiene sus cosas En la perspectiva El señor Pero de todas maneras Yo admiro mucho A una persona Que no Que no le saca la vuelta Y te mete un fondo ¿No? Porque estamos ahorita En la era del Pin-up ¿No? Donde Donde a mí Me molesta muchísimo Que yo digo No manches O sea Haz tu trabajo ¿No? Hay veces que Me molesta mucho Cuando el personaje No coincide con la perspectiva ¿No? Y que ya sabes Que calcaron el fondo Y que este Y que dices Ok vas a calcar el fondo Pero por lo menos Por lo menos Pon bien a tu personaje ¿No? Donde debe Sí Y no Aquí estamos viendo Que no es esto Digo No estoy diciendo Que el señor Haya calcado fondo Ni nada Simplemente estoy diciendo Que es que los fondos Coinciden con las personas Exacto Y está bien Y el color también Ayuda muchísimo ¿No? A tener esta cuestión Como de ambiente Me gustó mucho La paleta que utilizaron Pero mucho Sí Está muy padre Igual por ejemplo Aquí Aquí solo hay fondos En una En un panel ¿No? En el primero Que es para establecer Porque venimos De un close up De la cara de Keanu ¿No? Sí Entonces aquí establecemos Que le viene encima Un vehículo militar Están en una calle Entonces te dibuja la calle Te dibuja el fondo Y después Vámonos a la acción ¿No? Sí, sí, sí Ya no necesitamos Estar viendo el fondo Órale Trancasos A mí me gusta mucho Esta página Creo que es donde Donde ya se estrella el avión No que se estrella en el avión Que está A ver La voy a poner Esa No, esa Esa la 26 ¿Esta? No, la que sigue A la que sigue ya Perdón Esa me gustó Se me hizo muy padre Y la que sigue también Están Justo esta secuencia Es muy bonita Porque Tiene el número De paneles Suficiente Para narrarte bien Lo que está pasando Como que le bajó A la velocidad ¿No? Ya no es Pum, 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 pum Aquí es una narrativa Un poco más lenta Hasta te imaginas El pacing Del cine ¿No? De cómo iría caminando Y los intercortes Y demás Para llegar a donde Está el monito este Y bueno Pues ya Llega a ejecutarlo ¿No? Es que es esta cuestión De que toda la vida Este Comentaba Que es esta situación Donde ponen paneles Como súper alocados Y bueno A mí Me gusta mucho Como la narrativa clásica Donde el tamaño del panel Te está dando El pacing De la narrativa ¿No? Entonces vienes De un chorro De páginas Ravigarradas Con muchos paneles Y de repente Pum Tienes esta parte Donde el tipo Está viendo Pues el accidente Bueno La explosión Del avión Tienes un momento Tú como lector Para pausar Y ver lo que está pasando ¿No? Y las ideas Puedes imaginar Ahí el sonido ¿No? Y todo eso Y él lo sabe Lo sabe ¿Cómo se llama? Utilizar muy bien ¿No? Como ¿Cómo ¿Cómo se dice eso? Como Bueno, sí Como utilizar Su espacio En la página Para darle también Los tiempos Consecuenciales Bueno De cuánto tiene que estar La viñeta ¿No? En la mente del lector Eso me parece Muy padre ¿No? Insisto Sobre todo Cuando estamos inundados Por cómics de Peanuts Entonces Exacto Entonces es padre ¿No? Sí A mí esa secuencia Me gusta muchísimo La que sigue También me gusta mucho Es que todo ese fragmento Está Está muy padre De hecho A mí A mí el único El único pecado Que tiene Garney Es la secuencia previa Cuando el avión se va Cuando la tanqueta Donde va Keanu Reeves Se va a estrellar Porque de repente La ves de frente Pero en la página previa Parece que va a impactar De lado Eso es como lo único Que le criticas Ah sí Es cierto No me ha llegado Sí Ahí parece que Ahí choca de frente Pero Tiene un error De lado Pero el choque Es ahí De lado Y luego el avión Se parte a la mitad Que debería No debería de partirse A la mitad Porque está impactando De frente Sino más bien Ambos se debieron Haber destruido El frente Eso es como lo único El único error En la secuencia Pero la otra Es genial O sea La otra Sientes el momento Así de Hasta lo Lo verías como Película de Terminator No nomás Estás escuchando El tan 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 Ay güey Ahí viene Aparte lo padre Es que ves un personaje A mí eso es lo que me gustó Que te presentan Un personaje completo Que se avienta así Del avión Con el cabello Y de repente Vas viendo así Que se va degenerando 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 el personaje Pues porque Le van dando Ya no tiene nariz Ya Ya le sacó una costilla Una persona Ya lo impactó Entonces Y de repente Lo sigues viendo Dices Oh my god ¿De qué se trata esto? Es así como que Ya en ese momento Dices ¿Quién es este sujeto? ¿No? O sea Porque aparte El berserk Bueno Eso a mí lo que me pasó El berserk Era Eran Guerreros Como místicos Que se tomaban Un brebaje Y se ponían Pieles de oso Y tenían esta cosa De que tenían Una estamina mayor Que los otros guerreros ¿No? Era una cuestión mística Y todo eso ¿No? Entonces Sí Ya sabes Que el cómic Se llama berserk ¿No? Y que este tipo Tiene una estamina mayor Pero ¿Pero qué es? ¿Es por un suero? ¿Es por ¿Por qué? Hasta después Ya te dicen Soy inmortal ¿No? Entonces Pero ya por este momento Pues ya quieres saber Quién es este personaje Que puede resistir todo ¿No? Que está Ahí te voy papá ¿No? Sí ¿Y tú? Me llamó la atención No es lo que yo No es lo que yo recuerdo De él ¿No? Desde los noventas Cambió mucho su estilo No sé si eso ya lo comentaron Y me recuerda mucho a una mezcla extraña Entre El señor Este Frank Miller Frank Miller Y el señor Romita Junior ¿No? Con pocositos ahí Del señor Del rey Kirby Romita Junior Perdón Era el que dibujaba Thor ¿No? Sí Pues dibujaba mucho De 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 todo lo que es La herencia gráfica y visual De De Marvel ¿No? Eh Y me gusta mucho A ver Manecito Si puedes poner Este No lo tengo a la mano No sé Me lo dejé Hay Hay una viñeta muy padre Que me gusta mucho de él Uh-huh Que es súper simple Que nada más es como El ojo Del Keanu No sé si es más adelante Cuando se está hablando con la doctora Que es Como Entre Abstracta Y Minimalista Porque son casi casi Puros broches Ah Como esta última Ajá ¿No? El último ojo ¿No? De ese panel Uh-huh Por esto también me recuerda mucho A A Kirby Por su layout Que es muy clásico ¿No? Uh-huh Este Respeta mucho la cuadrícula De De los nueve paneles ¿No? Eh Pero por ejemplo La La simplificación Y Y Me atrevería a decir Hasta la abstracción Del brochazo En este último panel Del ojo Uh-huh A mí me parece maravillosa ¿No? Este Me parece muy linda Y Y Y Y Y de alguna manera Siento que tiene este balance Padre Que tiene como estos elementos Lo suelto y orgánico Del trazo Contra estos elementos Como de De tecnología Uh-huh Como que Se las ingenio Como viven muy bien No No rompen Para nada Siento ¿No? Porque ahorita Hay como muchos Artistas Que se Que se apoyan mucho En hacer los fondos En 3D O O trazar Súper bien Bien las cosas Que no son Orgánicas Y como que Te rompe mucho Esa perfección En esos elementos No vivos No orgánicos Contra luego Contra el trazo De los personajes Y la ropa Aquí siento que está Aunque es súper Está súper detallado El panel este De las pantallas Esta Las interfaces Estas digitales Las siento muy bien Integradas ¿No? Al dibujito Eh La La página que hablaba Aurea de Que estaban viendo Los puños O sea Dibujar puños Es 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 una pesadilla O sea Y que se vean padres Que sigan Que se vean chingones ¿No? Y yo veo esos puños Y aunque son medio Abstractos E indefinidos Medio Medio Tú si sientes así El El esfuerzo El poder En el puño Además está Lo suficientemente Correcto Anatómicamente Pero es como muy Muy expresivo Al mismo tiempo No sé Justo Pero tienes un punto El dibujo Tiene mucha fuerza A pesar de que El dibujo Es simplificado Tiene mucha fuerza O sea La 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 le ayuda a que se vea a que resalte ese puño si, si lo ves ahí me gustó mucho porque lo siento es muy orgánico es muy vivo su dibujo esta parte por ejemplo este panel donde le dice el serial 1, 2, 3 donde está el ojo que le dice lo quiero vivo y ya está viendo el ojo por la expresión del puro ojo dices esto no va a pasar no lo sueñes hijo está así como que si está muy padre está muy muy imposible el dibujo si y si nos vamos para atrás a mi me encantan ver a los soldados las posturas típicas de soldados en acción me encanta verlas en películas o en dibujos y siento que están muy bien logradas las poses de los soldados como disparan o sea el tipo se documentó super bien porque a mi me gusta mucho el cine de soldados y eso y el tipo como agarra la pistola que todo es muy 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 real muy orgánico es que aparte tiene tiene esta cosa de perdón que te interrumpa pero a mi lo que me gustó a mi yo de Keanu Reeves es como el de acciones que sabe cómo agarrar una pistola si el tipo se entrenó se preparó porque si hay algo que yo es así cuando ves a las personas que están así si te vas a disparar en el pie y si algo tiene Keanu Reeves es que sabe cómo agarrar un arma incluso cuando le llega la retrocarga o recirculatazo del arma ves que sabe tiene el feel de lo que es agarrar una pistola estás viendo que está disparando y si sientes cómo está disparando y está así como subteniendo su mano para que no se le venga el arma para que no le pegue en la cara así es este soldadito de la segunda viñeta el que está de espaldas a la cámara la postura es muy esa a la vez en cualquier película bien hecha de soldados o de militares y es una postura de soldado creíble las mismas armas son creíbles toda esa chamba me gusta las secuencias de acción pues casi ese panel es bien bonito es como abierta y es aquí como quedamos y solo me falta el audio así es muy bonito y en general sí la primera secuencia este como que sí es engañosa donde ves al al sat kiano ¿no? sí sí totalmente como que esto ya como que pensé y como que esto ya se va a poner muy como que muy fácil ¿no? está muy fácil pero ya cuando ves las secuencias de acción este dices ah no este cuate sí se la sabe y se hizo su tarea este la clásica escena de vamos arriba del avión o del helicóptero así son así son ¿no? entonces está bien padre y este y además el tipo sin ser un retrato así súper literal de kiano supo captar su vice así súper cabrón todo su coolness este ¿no? que es lo que proyecta el kiano ¿no? entonces pues son cudos para él porque pues al final lo chido aquí ¿no? lo que uno quiere ver en este cómic es ver al kiano rips este pues tirando madrazos y balas a todos lados claro entonces este y si tienes tus momentos de un Frank Miller aquí como este desplazamiento ¿no? de de cabeza este sí ¿no? un cómic al final ¿no? pero bueno sí no exagerado la misma página anterior el brinco esto es muy como de Dark Knight ¿no? ajá ves es muy Miller alcanzas a percibir muy bien sus herencias donde están la secuencia de la lluvia por ejemplo yo les decía hace rato es lo más romita que que tiene pero ya muchas de las secuencias de acción este esa primera página sobre todo esa es súper romita sobre todo en en el trazo de los de los cabellitos etcétera ¿no? pero ya en el resto de las de las viñetas ya la herencia es Miller completamente se nota sobre todo esta herencia de Miller sobre todo en los en los en los claroscuros y creo que en este retrato en este recuerdo perdón cuando está en blanco y negro recordando a sus papás ese trazo también es súper Frank Miller pero aún así yo creo que de todas maneras lo padre de este cómic es que es de él eso sí es de él exacto si es como como que ves la escuela ves la influencia claro pero si es suyo ¿no? pero es suyo regresate donde lo tienen en la cama que está todo desbaratado ajá como lo estaba viendo yo en el iPad en esta en el 33 ¿no? en el double ajá me gustó como que no se percibe mucho cuando ves la página completa pero como a mí me parecía muy chiquito pues me tuve que acercar en cada panel para leer bien lo que estaba diciendo y entonces me di cuenta que si haces el ejercicio de de centrarte en el panel central donde él está en la cama así súper zoom y te vas alejando poco a poco que funciona así como la perspectiva de todo está también hecha que funciona en animación como un animo porque además ves la la perspectiva los escorzos de los doctores y funciona súper bien ¿no? ajá macha súper bien con los monitores y todo entonces yo me topé con la casualidad de que hice como un zoom out ajá cinematográficamente esta toma como se pudo haber empezado como en la cara de él y la cámara se pudo haber abierto hasta que viéramos todo el y la y la perspectiva y los escorzos funcionan súper súper bien el manejo del contraste de las cosas en negro que están en primer plano contra lo que está en medio plano y etcétera etcétera funciona súper súper bien está como como bien bonito eso es bien difícil de lograr cuando dibujas y este cuate lo lo resuelve súper bien si se la sabe muy cañón ¿no? y sí y creo que sí la página menos afortunada es esa del choque ese de ambas direcciones el avión es la única en general todo lo demás pareciera que no la isuel está muy rara como que esa se la dejó al chalán o no sé al becario sí porque a las siguientes páginas vuelve a retomar el mismo nivel sin bronca ¿no? bueno es que creo que tiene tiene sus detallitos porque por ejemplo si se fijan en esta de la lluvia que es muy bonita la secuencia está muy padre el fondo está muy bonito él está gigante porque de hecho sus pies quedan por encima de la banqueta yo creo que ese fondo está calcado entonces ahí sí pues tuvo tuvo un errorcillo luego aquí pues bueno aquí ya ya está con los pies como deberían estar es que la posición de la banca es absurda también no pones una banca de estas así tan pegada a la calle exacto exacto entonces pues bueno tiene sus detalles pero pero pues no o sea no hay pierde con rongar de hecho es la única que está salida porque en la orillita se alcanza a ver otra y está bien puesta si está pegada al barandal no si está raro y como que algo le falló una matemática no pues como que que se engoló si no no dijo ah sí que Keanu esté así a full de cámara cuando pues en realidad igual no tenías que ver la orilla de la calle no o sea con que vieras que estaba en la ahí en la en la banquetita no este ya después tienes la toma del coche que llega pues bueno ya no hay bronca no el coche lo va a tapar y vas a saber dónde estás pero creo que ahí tengo lo sino y aún así con el error este que donde los pies abajo en el asfalto de todas maneras la secuencia es muy buena secuencia no y está muy bonito o sea la verdad yo creo que muy poca gente se va a dar cuenta de eso y como siempre lo hemos repetido el cómic no es nada más de que tengas una viñeta perfecta así que va a ir en algún momento de todas maneras el cómic está muy bien logrado si se agradece todo toda su secuencia su manejo de tomas y demás compensa cualquier errorcillo que pueda tener a lo largo del cómic si si claro la verdad y qué les parece si pasamos a las calificaciones vamos a hacerlo pues bueno vamos a las calificaciones a ver cómo le va a Berserker había una canción ¿no? o era una banda de metal es que si había una rola de hecho no sé si vieron la de la película esta de Kevin Smith la de Clerks el personaje que vendía bueno que estaba en la tienda de video ah si tienes razón él bailaba bailaba su rolita de Berserker mira hablando hablando de bandas de metal nomás para para que se vean death metal death metal que no tiene nada de metal ajá lo más chistoso es que eligieron eligieron puras bandas que no tocan death metal porque esta es la mega death edition para death metal pero pues mega death no toca death metal obviamente y lo más chido es que dice mega de mercancía oficial está bonita la actividad está bonita ajá es es un cómic es un cómic que es el de death metal pero con portada tributo a mega death y todo el arco ah la banda esa que está ahí son el grupo de mega ajá y todos los grupos van a salir ocho portadas siete portadas con bandas de metal pero ninguna una es de dark metal de death metal así es pues de hecho la semana pasada hablamos de el nuevo universo de DC que viene a raíz de esta serie de death metal te queríamos invitar Aurea pero te lo ahorramos mejor porque la verdad es que estaba muy malo estaba peor que esto de metal y mira que ya es mucho decir pero si quieren divertirse de nuestros comentarios pues puchurrenle al botón y listo así es pero bueno vámonos a las creo que hoy leímos un mejor cómic berserker a ver Aurea tú qué opinas bueno este yo siento que es complicado hacer un cómic de acción porque incluso en los cómics de acción que he leído de los clásicos no me parece que se pueden plantear muy en acción entonces yo le daría un ocho cuatro estrellas por historia y cuatro estrellas por dibujo y no porque el dibujo esté mal de hecho el dibujo me parece muy bueno pero bueno le estoy dando como un producto normal yo creo que para mí leer un cómic sobre todo un primer número como les repito es muy muy complejo que luego una celebridad escribe un cómic que no tiene nada que ver con el medio y que salga con un producto me parece tan cohesivo como esto me dieron muchas ganas la verdad de seguir leyéndolo la verdad es que sí tengo curiosidad de ver cuál es esta situación con la inmortalidad del cuasi piano Ritz y me pareció un producto la verdad bastante bueno no me parece un cómic casi excelente no tampoco pero sí yo le daría un ocho yo siento que y lo recomendaría que verdaderamente lo sacaran porque insisto es complicado hacer acción en cómic sobre todo un cómic que sea tan tan así que tiene un pacing muy rápido que se entienda que se lea bien que tenga un dibujo padre y que pues digo tiene una historia que se entiende ¿no? y que te engancha para otro creo que eso es complicado y este yo le doy un ocho perfecto ¿no? perfecto capitán igual le voy a copiar a Aurea este le voy a poner un sólido ocho la verdad es que está está muy bien escrito no es el insisto no es Alan Moore no es Grant Morrison no es el cómic que nos va a cambiar la existencia pero es un cómic entretenido y te da ganas de de continuarlo y el arte pues también es muy bonito ¿no? entonces igual la calificación va perfectamente dividida cuatro para para el arte de de Garni este cuatro para para la historia de de Keanu y el y el guion de de Matt entonces este y presumo esta bonita portada que le compré a mi amigo Alexito Arismendi para que nos dé su calificación el señor el mismísimo señor grandpa es correcto amiguito este gracias gracias capi para hacerme el favor de de hacerme mis cómics de la de la semana este pues yo si le doy un nueve nada más basándome estrictamente de que es un número uno creo que arrancó chido o sea si te atrapa si te engancha promete aunque al principio dices es la misma fórmula de siempre que ya hemos visto mucho del super soldado como utilizado por el gobierno o por la compañía y que en algún momento va a recobrar como su como su la pertenencia de sí mismo y chalala pero ahí al final si yo tiene un le dan la vuelta ahí medio raro con su bueno no sé si lo platicaron o no con el tema este de que pues como que aparentemente es inmortal quién sabe desde cuándo este entonces siento que en general las grandes rasgos como que tiene lo suficiente lo que debe de tener un número uno como para para generar esta este interés no y este hype en la historia y pues ojalá siga manteniendo pues eso no que no se vaya a caer entonces yo le doy un yo si le doy un nueve ¿qué le das más a la historia o al arte? pues pues no sé la historia me pareció suficiente como para ver el arte las secuencias de aquí y viceversa como que se complementan chido porque como tú dijiste no es una historia demasiado rebuscada hasta ahorita es muy sencilla es muy puntual este número uno por eso hago el énfasis de que lo hago como un número uno ¿no? como que tiene lo suficiente para engancharte ¿no? para arrancar y a ver ahí a dónde deriva ya con el tiempo veremos si la historia estaba padre o no a ver en lo creativo vamos a ver qué tal le gira la piedra al señor Keanu aunque por lo regular últimamente parece que está metido en temas como como interesantes pues con buena crítica como que está curando bien lo que hace en su etapa ya madura este y pues eso el arte me gustó mucho y sobre todo me gusta que captó ese coolness captaron bien ese coolness del señor Keanu es decir no nada más es como que esté poniendo el nombre y en verdad lo están agarrando a él como como si estuviera haciendo una película más no nada más desde que vamos a poner su nombre en la portada y ya es un cómic de Keanu o sea literal si lo ves en las páginas que es él entonces eso eso está chido que luego no pasa ni ni en estas cómics que luego hacen como que es como el remake de la película pero aterrizado en formato cómic donde están los actores ahí todos medio mal hechos y todos feos y deformes este no sé me gustó mucho como que sí me regresó la ensoñación como diría el pueblecito entonces sí le doy un 9 bien entonces muy bien Gandulo pues yo yo le doy un 8 4 y 4 4 a la historia y 4 al arte creo que está muy bien yo lo disfruté mucho lo quiero acabar de leer quiero ver toda la la saga creo que Ron Garni hace un gran trabajo en narrativo pero creo que también entre Matt y Keanu Reeves le plantearon una historia o un guión bastante decente ¿no? en donde le dieron material con que trabajar a Ron y Ron pues hizo muy bien su chamba entonces creo que es muy buena mancuerna vamos es un cómic de acción y ya ¿no? no es algo que va a ser relevante en 50 años pero está muy bien hecho es muy buena acción entonces creo que por eso el 8 porque se agradece que algo de acción esté tan bonito esté tan bien contado esté tan bien dibujado este ni siquiera voy a mencionar el nombre de gente que hace cómics de acción que son una basofia ya saben de quién hablo porque no fuera John Byrne porque para pronto mira incluso los cómics de John Byrne ni siquiera John Byrne ni siquiera sabía hacer buenos cómics de acción hasta que le sacamos un un bien difícil bien difícil que el cómic norteamericano tengan acciones buenas lo siento es súper complicado por eso yo cuando lo vi dije vaya si John Byrne sabía contar historias así como globales muy interesantes en alguna época de su vida antes de volverse loco pero pero este pero él nunca hizo buenos cómics de acción no estamos de acuerdo si no es que como que la industria gringa entiende la acción como nada más hacer el puño gigante y el cuerpecito chiquito detrás hay puras rayitas y para eso ya ellos es acción como mencioné creo que antes de que tú llegaras lo estaba yo leyendo y es baron chasers o sea tienes en el nombre llevas la penitencia y de acción es así esto es donde está la acción ¿no? digo me encanta este cómico juego amo a Madreira con locura y pasión pero bueno al César lo que es de César no saben hacer acción no 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 es muy complicado que les recomiendo que vean a Alan Davis que es digo él es inglés entonces tiene una escuela un poco más europea y los cómics de acción de Alan Davis son muy buenos cómics de acción porque él él sí sabe seguir la narrativa gráfica incluso creo que es el que mejor hace escenas de pelea y sobre todo con Batman por ejemplo donde estás viendo el puñetazo que sigue en el siguiente panel y la patada y demás y todo tiene sentido un panel con el otro entonces él sí sabe sabe hacer cómics de acción pero definitivo en el cómic gringo y de superhéroes es muy raro que puedan hacer un buen cómic de acción entonces pues se agradece se agradece mucho a Kike Berserker sea un muy bonito cómic de acción yo lo comparo con la vez que fui al cine a ver Terminator 2 igual la película tiene muchos errores y tiene muchos huecos pero yo me la pasé súper bien viendo la película así de wow está bien chida está bien divertida te entretienes y eso me pasó con Berserker ¿no? o sea no es una película filosófica no es un gran mensaje pero es una película que te divierte ¿no? es un cómic que te divierte de principio a fin pero también no todos los cómics tienen que ser filosóficos ¿no? sí no no todos y está bien logrado este es un cómic ajá está muy bonito que un cómic de acción tenga realmente acción y que esté bien divertido ¿no? sí y bien hecho sí a mí me sorprendió en el sentido yo no esperaba que fuera así el último así la panacea de que nos iba a romper la cabeza yo sí tenía como que esa desconfianza de ah es el típico cómic que la estrella de cine se cuelga del formato del cómic y viceversa y a la vez simplemente es un es una estafa ahí de merchandising horrible y no sí está como que sí le o sea sí le dedicó sí le no sí lo cuidaron sí es un por lo menos en este número uno así es un producto pues bien cuidado siento ¿no? aprobado por Atomics Comics sí de hecho hay un par de señores apellidados Snyder que deberían aprender bien que es esto de ya 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 así eso nunca nadie nos va a patrocinar por tus comentarios sino por yo no sé yo vi algo ahí de cuatro horas que no tiene ni pies ni cabeza y que todo mundo alaba pero pues que es la misma basura que vimos hace cuatro años solo solo que dura más y con mejor producción pero bueno ámonos riendo porque si no vamos a disfariar si no vamos a seguir diciendo cosas peores si nada más como siempre recuerden este no se queden con lo que les decimos aquí la verdad es que nosotros lo decimos desde nuestra perspectiva los invitamos a que lean el cómic y que sobre todo nos compartan su opinión en los comentarios yo creo que eso es lo más importante de todos estos ejercicios que podamos generar diálogo al respecto y compartir sus conocer sus opiniones ahí en la en la cajita de comentarios entonces cómprenlo léanlo y nos platican qué les qué les pareció y si están de acuerdo o están en contra de lo que dijimos si recuerden que con excepción de Aurea nosotros no sabemos lo que decimos ella sí tiene conocimientos y estudios al respecto pero nosotros nomás hablamos por lo que nos gusta y no nos gusta y a Manecito no le gusta nada no, cómo no cómo no está extrañido nada me gusta todo lo de lo de John Byrne otra vez tenía cinco años cuando leíte para la próxima transmisión tienes que poner así una foto tipo como el meme este de Wolverine te voy a hacer un meme así donde estés viendo a John Byrne ándale se volvió loco pero bueno nos vemos el próximo viernes a ver si ahora sí nos vinamos a grabar algo para el próximo viernes si no pues volvemos hasta el próximo lunes de unboxing no, de hecho yo sí ya ya tengo listo el próximo viernes que tiene que ver directamente con Falcon y el Winter Soldier de nada sirve que que graben si no me los mandan te lo voy a mandar a mí eso productor quéjese cuídense mucho nos vemos dícen cubrebocas y aplausos aplausos aplaudan como pocas el próximo viernes a ver 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 a ver